Momento de hablar entonces del Club Bolívar y nos trasladamos hasta Tembladerani. Sus jugadores son conscientes de que día a día deben tratar de mirar de mejor manera los objetivos que se ha trazado no solo la dirigencia sino también el cuerpo técnico. Este jueves en Tembladerani los celestes retornaron al trabajo en doble turno donde en horas de la mañana el jugador Jaime Arrascaita manifestó que se trabaja para afrontar con responsabilidad los cotejos de Copa Sudamericana y Liga que deben afrontar este semestre. Sí, Bolívar siempre pide eso, siempre exige eso de pelear el título, de hacer siempre una buena representación fuera y estamos trabajando para eso, el día a día es para eso y sabemos que vamos a llegar muy bien a esos dos torneos. Del mismo modo, Yungueño aseguró que ahora dependerá de él y de no sufrir lesiones para ganarse un espacio en el once inicial de Beñat San José. No solamente a mí, nos va diciendo a todos que nos esforcemos, que nadie tiene un puesto ganado, hay que pelear como te digo día a día el trabajo que uno da, siempre hay que darlo al cien y como te digo yo quiero dejar las lesiones atrás, como te digo espero este año sea para bien y mentalizarme y ganarme un puesto en el equipo. No se oculta la incomodidad que generaría el no poder iniciar el campeonato liguero en el Siles de Miraflores debido a los arreglos del CDD en el escenario deportivo. Todos quieren jugar en su cancha, en su casa, con toda la hinchada, si va a ser en otro escenario va a ser un poco dificultoso que otras personas sin recursos no puedan ir, pero bueno, donde nos toque, hacer lo que estamos trabajando y no podemos fallar. Y con respecto al inicio de las participaciones a nivel nacional e internacional, Leonel Morales espera poder mostrarse para bien del cuadro académico. Creo que vamos a ver un Bolívar como se lo conoce, siempre tratando de pelear cosas importantes, tratando de estar en los primeros sitiales y bueno, en lo personal también, peleando un puesto con todos los compañeros y tratar de poder aportar en el club con lo que sabemos. El lateral lamentó la salida de los jugadores con los que pasó buenos momentos en Tembladirani. Personas que han aportado mucho al club, seguramente se los va a extrañar mucho, son grandes futbolistas y nosotros tenemos que trabajar, así es el fútbol, lastimosamente siempre los futbolistas estamos votando y bueno, los compañeros que llegaron seguramente aportarán mucho al club para bien de todos y de Bolívar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!